Desde la isla del encanto Puerto Rico, la isla de Bad Boy, y para todos los amigos de habla Hispana, esto es corriendo sobre 50 el podcast de Raúl Manzano desde Las Piedras, Puerto Rico, desde Washington D.C., el señor José. No, 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 Washington no, yo estoy en el choliseo en la fila de Bad Bunny, voy a comprar mi taquilla y la tuya, y vamos para ir concierto. Si estás en una fila virtual, pues yo te veo con la trompa y el elefante detrás. Porque yo llevo la trompa siempre conmigo, papá, esa trompa, esa trompa yo no la dejo, ¿qué te crees? La llevas al hombro. Chacho. No, no, no se puede. No, 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 no. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿ya te dieron luz verde? No, 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 el cardiólogo ayer me dio buenas noticias, ya bajé mi colesterol que estaba en 300 a 230, me dijo, estuviste casi muerto, pero ahora puede ser que vivas un poquito más. Me dijo, no, vas bien, ya en seis meses he bajado un montón y me dice que tengo solamente un 10% de probabilidad de un ataque al corazón o algo, un evento con el corazón en los próximos 10 años. Así que. O sea que por lo menos en los próximos 10 años puedes correr y todo ese tipo de cosas. No, no, eso, y me dijo, ahora pues puede ser que lo baje a single digits con lo que estás haciendo, dieta, los ejercicios y el medicamento que me están dando, que yo no sabía que yo tenía alta presión y eso aparentemente eso fue el trigger. El detonante. El detonante de las otras cosas. Siendo fino. Bueno, estamos vivos y hoy tenemos un tema que tú querías traerlo y por fin conseguimos a alguien que. Gracias, gracias Armando. Vamos a hacer el cuento, el cuento largo, corto. Nosotros llevamos un mes buscando un paramédico. Pusimos anuncios en Facebook, pusimos anuncios en Instagram. Lo decían en el podcast. En Twitter, lo mencionábamos en el podcast. Y en la semana, bueno, el episodio anterior que fue con Armando Benguechea, el Superman Borigua. Este, cuando terminamos empezamos a hablar con él y él nos pregunta que cómo nosotros hemos estado buscando gente y cosas así. Y nosotros, mira, ah no, fue el comentario fue que si nos dejaban comentarios, que si la gente nos enviaba. Exacto. Así, sí, empezamos una conversación así. Que si la gente nos enviaba preguntas para nosotros tener temas. Y pues nosotros estábamos diciendo, mira, que rara vez la gente escribía, pero que imagínate, nosotros llevábamos meses buscando un paramédico y no aparecía nadie. Y él me dice. Y apareció el paramédico chofer que por poco más. No, no. Entonces, Armando dice, pues que yo tengo uno. Y dice, pero, 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 y tú no estás leyendo los mensajes que nosotros estamos mandando. Y dice, pues, ah, pero, pero yo tengo uno. Yo tengo un número de teléfono. Y el tipo corre. Y el tipo aleta. Y el tipo le da, a Jigsaw, a todo. Mata, mata a Mamuts con las manos. Este. El hombre es un duro, de verdad, un duro. Así que nos puse en contacto, nos puse en contacto con él. Bueno, Otero se puso en contacto con él, ya que está por allá. De cuando uno recibe una llamada de Washington DC, es más, es más, es más, es más importante, más formal. De Area Code 202, 202. Sí, chacho, que eso brinca cualquiera. Hay a rest, hay a rest. Así que tenemos con nosotros, tenemos con nosotros vía telefónica, el señor Carlos Rosario. Saludos, Carlos. Bienvenido a Corriendo sobre 50. Saludos, saludos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Excelente, excelente. Sí, no, gracias por la oportunidad. Estamos aquí para servir, como siempre. Esa es nuestra misión de vida. Danos un poquito de duda. Yo digo que si no servimos, ¿verdad? Hay que servir porque si no, no servimos. Carlos, háblanos un poquito de ti, a lo que te dedicas, desde cuándo eres paramédico y todo lo demás que tú haces por ahí. Pues yo soy paramédico, yo trabajo en el área del municipio de Guaynabo. Ya llevo 17 años trabajando en el municipio. Estoy desde el 2008 aproximadamente por ahí, siendo la profesión. Para mí es una bendición, como te dije, el servicio, poder ayudarle y ser de bendición para otros. Eso es grandísimo. Eso no hace grande poder servir y ayudar. Esa es mi perspectiva de vida. Y nada, yo durante el transcurso de mi vida, desde chamaquito, siempre he estado activo físicamente, ya sea practicando artes marciales, en deportes tradicionales, como es el baloncesto, la pelota, desde chamaquito. Sí, en mucho tiempo también. De ahí es que sale el apodo mío de gringo. No, no soy rubio. Yo soy nacido de una madre puertorriqueña. Pero nací en Estados Unidos, nací en Milford y llegué aquí a Puerto Rico desde los ocho años, más o menos. Y había un gimnasio de boxeo en una escuelita que había abandonado en el bar y visité. Y como tenía el acentito así de New York, empecé a hablar y me dijeron ahí. Al otro día que fui a la clase, ¿verdad? El trainer, me dijeron ahí llegó el gringo. Y me quedé gringo, me quedé gringo, sí. Qué bueno. Y entonces, yo he visto también en tus páginas de Instagram que tú te dedicas a un montón de cosas más. Háblanos sobre eso. Sí, pues de nuevo, practicó artes marciales de chamaquito. Cuando vine para Puerto Rico, empecé a boxear. Y me di a conocer, Cheche fue entrenador mío, uno de los coaches que entrenaba mucho atleta en el área de Guaynabo allí, en el Capito Bonano. Este, y, pues, el arte marciale siempre ha sido algo, ¿verdad? El boxeo es un arte marcial, un sistema de defensa, ¿verdad? Lo pudo usar para defenderte. Pero siempre tenía ese en mi corazón. Después, este, me dio fiebre de fitness en algún momento en mi etapa de adolescencia, ¿verdad? Este, o sea, que uno está creciendo, quiere, ¿verdad? Impresionar a las nenas en la escuela y uno verse bien también, tú sabes, que uno está en esa etapa de desarrollo y uno quiere verse lo más piteado posible, ¿verdad? Ah, bueno, eso es lo que vende el mundo fitness, ¿verdad? Está arrepiado ahí, y qué sé yo ni qué. Y ahí empieza mi amor como tal para mantenerme activo físicamente. Y estuve muchos años entrenando pesas. Llegué a competir en fisiculturismo también. Este, yo he pasado por todas las facetas de lo que es el fitness, ¿verdad? He hecho crofit, este, he hecho esterofilia, powerlifting, este, bodybuilding, esto, o sea, que estar físico activamente, este, siempre me he llenado, he encontrado refugio, ¿verdad? Este, desahogo, ha sido como que ese, ese maestro ahí que me ayuda a empujarme cada día más y hacer, ¿verdad? Convertirme en una mejor versión de mí mismo, básicamente. Oye, Carlos, ¿y coger? ¿No te ha dado por correr? Sí, no, este, yo odiaba correr, porque en el entrenamiento, ¿verdad? A partir del entrenamiento que el de vascular le pudo ser un boxeador es correr mucho, ¿verdad? Correr mucho, brincar mucha cuica, desarrollar condición, y yo lo odiaba. Siempre que lo mandaban a correr, era como que bien, bien, tú sabes, como que bien lazy. Esto, pero mira, yo soy, yo practico el tiro práctico aquí en el área de Puerto Rico local, este, con un grupito que somos influencers en el mundo del tiro. Esto, el equipo de nosotros se llama Tiempo Yujitsu, que es con mi colega Eloy y nosotros, que es mi maestro de Jiu-Jitsu. Nosotros tenemos un bonding de mandato como de seis años aproximados. Yo lo mando con una bala con las manos. Básicamente... De una manera va a morir, o a puño. Pues mira, 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 mira el desayuno, porque te voy a decir cómo yo empecé a correr y cómo conocí el mando, y esta es la historia. Bueno, pues, conozco a, ¿verdad?, a mi mentor en el Jiu-Jitsu, a mi mejor amigo Eloy, jugando Airsoft, porque a mí me gusta siempre, si tiene gatillo y dispara y escupe cualquier cosa, yo lo aseguro lo... He pasado por esa disciplina, viajé dos años para allá afuera a jugar gocha a nivel, este... ¿Verdad? Después los cura, y después los cura como paramédico. Sí, no, el paramédico, esa fue mi profesión que yo escogí, ¿verdad? Pero siempre están los hobbies entre medio y entre hobbies, este... Se ha convertido, tú sabes, en algo más serio. Y la pasión, la pasión de tener un... Sí, no, la pasión te lleva a una cosa a la otra. O sea, pues, entonces, pues, donde voy es que conozco a mi mentor en el Jiu-Jitsu, ¿verdad?, de Eloy, jugando Airsoft, y, ¿verdad?, este... En algún momento yo le dije, mira, yo compito en el mundo del tiro práctico, yo uso armas de verdad, tú sabes, aquí estamos usando réplicas, ¿te gustaría experimentar? Y me dijo, ha hecho así. Pues nada, lo traigo al mundo del tiro práctico, este... Hoy por hoy diré, este, ¿verdad?, es embajador de una liga, de tiro práctico aquí en Puerto Rico, que es importante, este... Y estamos, ¿verdad?, este... Llevando esa encomienda de esa liga, que eso es grande. Estamos auspiciados por la Almería del Este también, como tiradores, solamente empuñados de atletas, ¿verdad?, o competidores, de personas que están auspiciados. Pero por donde voy es que en las competencias, este... Se usan zapatos con tracción, este... Así como equipo Salomón. Y cuando empecé en la fiebre, yo quería unas tenis también, unas Salomón, yo quería unos tenis con ganchitos, ¿verdad?, este... Que me ayudara, ¿verdad?, a acelerar y a desacelerar lo más eficiente posible, que me ayudara. Pues... Alguien me dijo, no, allí en Guaynabo hay una tienda que vende en Salomón, pues, para hacerte el cuento largo corto, ¿verdad?, llegó a esta tienda y estoy viendo las tenis y yo, que están bien gufiadas y qué sé yo ni qué, y escucho a alguien que está hablando de un... De unas carreras, ¿verdad?, que hacen en el monte. Y estoy escuchando así mientras veo las tenis, qué sé yo ni qué, y hablo sobre el trail running, y eso me llamó la atención. Porque las tenis, las tenis de Salomón, muchos corredores las usan, ¿verdad?, cuando corren en monte, este... Sí, esa es la especialidad. Porque tienen tracción, te ayudan. Tú tienes un gancho adicional, unos zapatillas que son eficientes para ese tipo de terreno, de pavimento que es tierra, pango... Este... Y yo me acerco al muchacho, ¿verdad?, este... De... ¿verdad?, yo soy bien, bien... Bien sociable en este tipo de comunidad, ¿verdad?, y me la acerco y me la presento y yo le digo, oye, este, ¿dónde es eso que tú mencionaste lo del trail running? Y yo, no, en Bayamón, hay un parquecito allí, que si en Monaga, me está diciendo él. En Monaga. Y yo, perfecto, y me viene y me dice, hay un muchacho allí que se llama Armando, que es un caballo, que tiene un grupo, y ellos corren allí. Y yo, ¿cómo es? ¿En serio? Ah, pues yo voy para allá, ¿qué día se reúnen? Ah, pues, Armando tenía un grupito, se reunían los sábados, en Monaga, allí en Bayamón, este, que queda allí cerca de la boya. Y yo, comprando las tenis, y inmediatamente el próximo sábado yo llegué allí, sin conocer a nadie, solo, en una aventura. Y yo veo que empiezan a llegar gente, empiezan a llegar gente, y veo a un tipo así, parado, guapo, fiteado, con tatuaje, en una pantorrilla, con espartano. Y yo dije, ese es Armando. Ese es Armando, porque me estaban hablando de la leyenda, que es ese yuniquel. Ajá, y yo voy a un de él, me lo presento, y que es ese yuniquel, me dice, mira, vamos a arrancar ya mismo. Que es cierto, lo más amable, bien energético, bien buena vibra, y eso me trae como una atracción. Así, la experiencia de yo correr el monte, de correr el trail running, mi primera experiencia fue con él, y de ahí ha sido mi mejor amigo, hasta el sol de hoy, tú sabes, yo he sido un par de años, tú sabes, más de 7 años. Qué bien, qué bien. Y así conocí a Armando. Desde que lo conocí, siempre he sido paramédico. Él es tremendo, también. Tremendo motivador, y tremendo instructor, así que, siempre, siempre mandamos saludos. Pero por encima de eso, tremendo ser humano. Sí, tremendo ser humano. Tremendo ser humano. Sí, señor. Sí, sí, un hombre sabio, porque nosotros hablamos y estamos de horas hablando, que nos tenemos, nos vamos en flow hablando así, y lo edificamos, y nos bendecimos uno a otro con conocimiento, sabes, que es súper saludable. Sí, señor. Lo que me encanta, de dialogar con él. Pues mira, Carlos, te queríamos traer precisamente para hablar entonces, aparte del área deportiva tuya, más bien por el área de tu trabajo, que es por el área de paramédicos. Claro, claro. Nos gustaría saber, Carlos, usualmente, en las carreras que tú has cubierto como paramédico, me imagino que has cubierto todo tipo de carreras, 5K, 10K, o medios maratones. Sí, he cubierto. Usualmente, ¿qué es lo más que tú te encuentras en cuestiones de situaciones médicas en este tipo de carreras? Pues son varias, y son típicas, carreras cortas, 5K, 10K, eventos así como el Teodoro, eventos así que yo no los he cubierto, pero uno paramédico al fin uno lee el semblante de la gente y los ve cuando están en el pecho de reo explotar y no pueden ver más. Pero, este, he visto de todo, lo más común, ¿verdad? Son personas que lo hacen por primera vez, o están empezando en el deporte, y crean mucha ansiedad, ¿verdad? Porque, pues, están cansados, llevan un rato corriendo y no coordinan las respiraciones, ¿verdad? Con los pasos, que es como se supone que uno deba correr coordinadamente, ¿verdad? En coionía, con las respiraciones y el cuerpo, ¿verdad? Pues, casos como eso, ¿verdad? Que la gente empiece a ir a ventilar porque están fatigados y no encuentran ese aliento para recuperar, ¿verdad? La falta de condición que tienen, este, los llevan a, ¿verdad? A desplomarse, a desmayarse, este, muchos vomitan, esto, pues, están, el cuerpo está reaccionando a un estímulo, ¿verdad? Que lo están empujando más allá de su capacidad y el cuerpo reacciona de esa manera, ¿verdad? Una manera de autodefensa del cuerpo, pero, básicamente, eso es así, dolores es así que, por ejemplo, vienen las personas cojeando o no terminan y hay que, ¿verdad? Montar en la ambulancia y cortarlo porque crean espasmo en los ligamentos de los pies, este, eso se llama faciti plantar. Muchas veces no tienen calzado adecuado y corren con, con unas zapatillas que no son apropiadas para el pavimento y, bueno, no tienen la movilidad y la flexibilidad en los dedos, ¿verdad? porque son principiantes o son personas que llevan poco tiempo entrenando y esos espasmos suelen suceder mucho. Este, me han llegado pacientes con mucho dolor de chin splin, que es lo mismo, ¿verdad? hasta el cuerpo crea lo que se llama acumulación de ácido elástico en ese músculo y siente que se te aprieta tanto que no puede ni caminar, cositas como esa, pero, no, situaciones complicadas como caída, este, ¿verdad? las raspaduras, son muy normales en las carreras, esto, yo, gracias a Dios, ¿verdad? no he tenido, ¿verdad? casos complicados, así como que, como que, ¿verdad? hay pacientes que tiene sus condiciones como epilepsia, ¿verdad? y ponle que convulse en medio de la carrera, cosas como esas pueden suceder, yo no me he topado con ellas, este, tengo la capacidad de trabajar con esas situaciones, por eso soy paramédico, pero situaciones con esas, este, pueden suceder, pero típicamente, básicamente eso, este, jalones de músculo, pues no calentar bien antes de tiempo también, este, las pantorrillas, los hamstrings, este, que suele, ¿verdad? son espasmos que se crean en el cuerpo por falta de un buen warm-up, por la disciplina de un régimen de entrenamiento adecuado, ¿no? esto, pero básicamente eso, no, no he tenido así como que, casos complicados, difíciles, ¿no? este, corre-lés, un deporte, ¿verdad? que, que no es alto riesgo, en el sentido de que, no es como, como practicar un arte marcial, ¿verdad? que te puedan un puño noquearte, esto, romperte una extremidad, ¿no? así que, es activo, pasivo, ¿verdad? después que uno tenga un buen entrenamiento y se alimente bien, descanse y tenga un régimen de entrenamiento apropiado para, ¿verdad? la edad y las condiciones de uno, este, no debe de tener ningún tipo de problema, usualmente, básicamente, eso, 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 usualmente, cuando, usualmente, cuando tú tienes que intervenir con un caso, por ejemplo, una persona que se desmaya, una persona que se desploma, ¿cuál, cuál usualmente es el procedimiento, cómo ustedes actúan en ese caso, ¿cuál es el, cuál, explícanos el proceso que ustedes como paramédicos hacen cuando se encuentran en una situación como, como esa? Pues todo, todo tratamiento va dirigido a una causa, ¿verdad? Dependiendo la dolencia de ese atleta, pues, se le da la atención, ¿verdad? Entonces, como paramédicos vamos a directo al grano, que es lo que tiene, vamos a resolverlo, básicamente, eso. Pero una persona que no responde, no responsive, que ustedes lo llaman porque la persona, usualmente, yo me imagino que las personas cuando, están en el final de una carrera que quieren llegar fuerte, dan ese último jalón y el grupo no está preparado para ese, para ese jalón porque vienen ya con varias millas en los hombros y usualmente cuando, cuando, cuando terminan la carrera ahí viene el desplome. Este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es la intervención? Mira, como pasó ahora mismo lo primero que se le va a verificar el estado de conciencia del paciente, ¿verdad? Y mantenerlo en una vía de aire patente, pero lo último que se pierde es una inconsciencia, ¿verdad? Un atleta o paciente en la audición, así que nos va a estar escuchando, tú sabes, pero básicamente los vitales como paramédicos me va a decir dónde está parado ese paciente, ¿verdad? Y su estado de conciencia y a partir de ahí como paramédico profesional de la salud pues, puedo decir, es que tiene la presión bajita porque ha perdido mucho líquido ese paciente, ese atleta durante el curso de la carrera pues es cuestión de hidratarlo, este, si está consciente, si está inconsciente pues se le administra líquido, ¿verdad? en forma de lo que llaman un IV o un suero, este, de esa manera se le ayuda, este, a, ¿verdad? Se le ayuda con las presiones. Hay métodos básicos no invasivos, este, como tan solamente elevarle las piernas a un paciente que se desplome, eso le ayuda porque la circulación de las extremidades, ¿verdad? Se lo van en los órganos vitales y de esa manera pues podemos ayudar y compensar al paciente sin necesidad de que eso lo pueda hacer cualquiera que esté cerca de él o de gente del público que esté viendo, este, si se desmaya, ¿verdad? Es cuestión de controlar la cabeza, este, todo depende, ¿verdad? Cómo se desplome ese paciente, ¿verdad? Pero cosas como esa sencillas uno puede hacer como elevarle a la extremidad para ayudar, ¿verdad? Eso es un consejo. Sí, eso es importante porque usualmente es lo que, cuando la persona se desploma, pues lo primero que vamos a tener alrededor de esa persona somos otros corredores o público que está observando y entonces pues mucha gente entra en pánico de que no lo toques o siéntalo, no lo toques, pero yo te iba a dar el caso de que pasó ahora en el medio maratón de Brooklyn un individuo de 30 años en el medio maratón en la llegada hizo creo que 1.40 y algo y se desplomó y murió un cardiac arrest me imagino que no estaba consciente de que tenía un problema en el corazón y parece que era un buen corredor porque tú hace 1.40 1.30 y pico tú eres un buen corredor y él se desplomó en la llegada en la misma llegada y por desgracia pues murió hay una condición que no me acuerdo del nombre que lo estaba pensando ahora mientras me estaba hablando de eso porque si suele pasar en el peor de los casos la gente que empujan su cuerpo a niveles extremos en el caso de ya sea un maratón o un ultra o un ultra maratón ¿verdad? sobre las 26.2 millas que es lo que es el maratón no es el cuerpo a tal nivel que el cuerpo hace un shot down para siempre pero de nuevo eso hay condiciones patológicas y condiciones persistentes ya o simplemente nos tocó ese día papito Dios nos quiso en otro lugar y pues hay cosas que uno no tiene control de ellas pero las que sí podemos ser vivientes y responsables en educarnos antes de hacer las cosas al garete y lanzarnos ahí a lo loco por tener la experiencia nosotros siempre recomendamos que se hagan su examen físico porque hay veces que hoy no sale como una cosa pero de aquí a 6, 7 meses a un año te pueden encontrar no mira tiene y acuérdate el problema también es que cuando tú vas a un examen médico no necesariamente pues te chequean la presión o te hacen un electrocardiograma a ver si estás estás bien y esas cosas son pues ya yo te diría tú entras en 40 años para adelante tú debes tu examencito bien bueno debes hacértelo cada anual para que si no aunque uno no sea atleta exacto aunque uno no sea atleta yo digo que nosotros somos como una máquina ¿verdad? y como así como tú chequeas tu carro si es que lo haces la semana lo mensual que le chequeas el aceite para ver las condiciones de líquido para cuando esté bien negrito cambiarlo pues el cuerpo no es la excepción llegamos a un momento a una etapa de nuestra vida que no está de más hacer una evaluación completa ver cómo están nuestras hormonas ver cómo si hay algún tipo de desbalance en cuestión de nutrición también ¿verdad? alguna vitamina que te agafas si eres prudente tú vas a hacer todo lo necesario para que esta máquina esté en óximas condiciones ¿no? Carlos entonces volviendo hacia atrás de lo que estábamos hablando hace un rato porque me interesó mucho porque por ejemplo yo no me he encontrado con la situación pero sí he tenido personas que se han caído al lado de mí y ese tipo de cosas pero tú tú por poco tú por poco te mueren en las 16 millas en las 16 de sabrina me metieron un muffin entonces estaba ahogando estaba a muerte y me metieron un muffin sí pero me metieron un muffin y yo estaba así tratado así que tratado de masticar un muffin sin saliva no saben si se están ayudando lo hacen peor no la amiga Joan pero mira Carlos entonces una persona que se desmaye o se desplome lo importante entonces es asegurar la cabeza si no se ha dado un golpe y levantarle las piernas algo más sería lo ideal algo más que uno pudiera hacer qué sé yo echarle agua por encima o qué ventilarlo ventilarlo sí no claro obviamente depende del terreno donde esté si es posible y lo remueven verdad pues si lo remueven del área si lo pueden poner un área más más chido así un carro con aire condicionado verdad porque el cuerpo alcanza unas temperaturas verdad como una máquina dándole para abajo se va a calentar así que lo puede remover del área si sabe ponerle un lugar donde esté bien chido un carro con aire condicionado le pueden echar agua fría por encima todo esto para bajar temperatura también del paciente si verdad si no eres paramédico y está consciente el paciente que pueda tragar pues ideal sería un gator algo verdad para ayudarle con la azúcar y verdad acuérdate que uno quema mucha caloría también no le metan un muffin que no le metan un muffin porque acaban algo que sea más líquido de rápida absorción en el cuerpo un muffin que lo voy a atregar pero preferible preferiblemente algo que tenga por ejemplo gatorade o algo con azúcar sí azúcar acuérdate que uno suda uno pierde sales uno pierde minerales también por eso es que le baja la presión a uno por esas pérdidas de nutrición en el cuerpo y eso es lo que necesitamos para recuperar el volumen y mantenerlo hidratado mantenerlo fresh y el cuerpo va va a ir adaptándose a esa nueva condición de que ahora está chila ahora tengo le pueden echar el agua fría por encima como no sé si lo mencioné ya también tú sabes es lo que llega un profesional de la salud pero eso básicamente una persona que tenga conocimiento médico depende si se desplomó o cómo se cayó va a haber muchos averiguados como decimos aquí a los participantes los espectadores esto a mí yo creo que la parte que la le vale las piernas mantenernos hidratados yo creo que la parte que a mí más me asusta de una carrera una situación de emergencia es todo lo relacionado a corazón y ahí pues no la presión cardiovascular de verdad de una manera hablando de una condición más básica como una presión baja cuestión de nuevo de darle líquido para compensar esas presiones pero en caso de verdad de un arresto ya sería algo extremo ya ese pacientito hay que tratarlo de inmediato verdad todo esto depende como estén sus inundidades y darle tratamiento necesario aprovecharlo en un hospital para que hay alguna hay alguna señal que nosotros como ciudadanos normales podríamos identificar en una persona que se desploma por simplemente un heatstroke o una deshidratación versus una situación ya un poquito más seria muy buena pregunta es que la sintomatología de un paciente que se desmaya puede ser algo normal por cuestiones patológicas o como que puede ser un arresto cardíaco y viéndolo tú con tus ojitos el paciente semblante básicamente una persona que está cansada cierra los ojitos pero típicamente la persona que se va a arrestar lo siente y te lo dice en mi experiencia como paramédico en mi trabajo he tenido pacientes que se me ha arrestado en la cara y antes de que ellos se vayan ellos como que lo ven o lo predicen ellos te dicen me voy a ir me voy a morir y se quedan y tienen el arresto y ahí no hay mucho uno uno lo ve y uno lo puede trabajar rápido y y tiene la mayor posibilidad de salir del arresto pero está bien está bien brillante por eso para entonces pero entonces si ocurre algo así mira tú has visto tú has visto perdón que te interrumpa tú has visto los entrenamientos que le dan a los pilotos este que vuelan jet de estos pilotos de la NASA ellos los montan con unas máquinas que empiezan a girar bien rápido que es para probar su tolerancia a la vida a los paisajes cuando ellos empiezan a alcanzar velocidad alcanzar fuerza toda la sangre de la cabeza de los órganos vitales se van a las extremidades por la presión y le surge un fenómeno que se desmayan se le vieran los ojos se desmayan y esa misma expresión esa misma si lo si lo buscas en youtube el traje training de pilotos este te va a salir y esa misma expresión es cuando una persona se arresta este no es una señal que tú la ves venir sino que pasa un flash no sabes rápido y las personas que no tengan conocimiento no lo van a poder identificar tampoco sabes cuando es así algo fulminante pasa de inmediato que no hay manera de mira viene faltando 100 metros y lo estás viendo cansado y no hay manera de uno decir va a enfrentar ahí con dos de tres pasos más tú sabes no eso no no sucede de esta manera no hay una señal pasa de inmediato yo te voy a contar a mí tuve un y esto fue con unos compañeros de yo yo pertenezco a la guardia nacional aérea y un día estamos en una en un salón de clase cogiendo una clase normal común normal y un compañero está sentado al lado mío el otro así estamos todos sentados y el compañero del lado de momento él como que roló los ojos y ahí mismo se fue y el hombre se fue a convulsionar pero una manera pero brutal pero te digo de un segundo que estamos hablando y haciendo chistes a un segundo luego que está convulsionando y nadie sabía por qué total después resultó que tenía un tumor en el cerebro y eso le ocasionó que convulsionara pero él no había dado ningún síntoma de ninguna otra clase si no preocuparse como para preguntarle ¿te sientes bien? antes de que haga la pregunta ya lo que va a pasar en el caso de un paciente que te digo tú como persona hay personas que reaccionan otros como pasa en todo hay personas que reaccionan otros tú te quedas frizado o el otro hace una cosa y no es una situación muy fácil de afrontar y de tú y de tú gregar porque puede ser que tú tengas algunos conocimientos pero en ese momento si conoces la persona te paralizas prácticamente y no es tan fácil bregar con esa situación pero lo que estás diciendo y la pregunta de Manzano vino al clavo porque hay veces que alguien se desploma al frente tuyo y tú no sabes por qué o no tienes una y lo mejor del mundo y me imagino que en tu caso más todavía tú quieres saber la causa para poder tratarlo de la forma correcta no tratarlo con cosas que no debe ser tratada sí claro la causa no es tan importante como la sintomatología porque nosotros básicamente lo que tratamos es corregir el problema de inmediato en el caso como mencionaste un paciente que convulsa en una carrera va a tener un movimiento involuntario que todo el mundo lo va a ver ahí que está tramblando ahí en el piso brincando ahí en ese caso no hay que tener conocimiento médico con simplemente agarrarle la cabeza y no permitir que esos movimientos involuntarios del paciente hagan que se golpee la cabeza complicando la situación pues controlar la cabeza ¿verdad? es el tratamiento principal porque ¿verdad? los primeros respondedores son la gente que están cerca de él porque cuando pasan las cosas que llaman a los paramédicos y ahora que tú mencionas eso porque yo me acuerdo antes y cuando te digo antes era cuando yo era chamaquito y yo tengo 54 años cuando una persona tenía unas convulsiones o eran epilépticos o algo así y tenían un ataque te decían que le agarraran la lengua porque se la iba a tragar y que tú veías a todo el mundo loco abriéndole la boca abriéndole la boca a la persona para que no se traiga la lengua pero hacerle eso sería lo peor porque acuérdate que el paciente está inconsciente en el proceso que está en su proceso de convulsión y meterle los dedos en la boca hasta el de los dedos y los llega a morder así que el detalle la preocupación de la gente de antes que pensaban que pues abrele la boca y montarle la lengua porque se la va a tragar viene de que con las convulsiones que no vaya a morderse la lengua básicamente lo que hacían era que le ponían un palo de madera un depresor de lengua un trapo entre los dientes porque durante la convulsión no se mordiera la lengua que es lo que suele pasar mucho si pero de ahí se están sangrando por la boca ya tú sabes se mordió la lengua ya son dos cosas claves que he aprendido hoy porque es que yo me recuerdo todavía la gente metiéndole la mano en la boca a la persona para que no se tragara la lengua y todo lo que estaba haciendo era oficiando la mano que lo único que tenía para respirar claro que le dijeron métele el resto la punzada azteca yo tuve yo tuve tengo una hermana que sufre de epilepsia también y yo cuando nene yo veía eso que ella convulsaba y le metían cualquier objeto en la boca para que mordiera ese objeto y no se mordiera la lengua y no entré a esta razón hasta después que uno va creciendo y en mi caso uno ve las cosas como son pero ya entendí por qué era que se le metían le controlaban la cabeza y le metían la mano en la boca y yo me preguntaba ¿por qué hacen eso? ¿por qué le meten la mano en la boca? en elemental pasaba la convulsión se tomaban los medicamentos y problemas en elemental nosotros teníamos una compañera no me acuerdo el nombre de ella ahora pero en elemental teníamos una compañera que le daban ataque epiléptico y entonces pues tenían a todo el mundo entrenado que si a la muchacha le daban ataque epiléptico pues tenía todo el mundo que sacar todos los pupitres del área ponerle qué sé yo un jacket en la cabeza pero entonces también recuerdo que la gente pero tengan cuidado que no se trague la lengua no encontraba qué cosa tenía que ver con la otra pero gracias por aclararlo y yo sé que hay mucha gente que debe estar pensando lo mismo que yo pensaba porque todavía lo practican de luz son mitos son mitos que no metan la mano en la boca que pueden perder los dedos y se traiga la lengua y el dedo Carlos en una carrera normal acá en Puerto Rico cómo fluye la comunicación entre entre los paramédicos y por ejemplo la policía ¿hay algún tipo de canal abierto entre los organizadores de la carrera la policía y ustedes por si se ve un corredor este groggy pues más o menos o sea ya tienen identificado a una persona que puede estar teniendo problemas o cuando ocurre el problema ahí es que los llaman ustedes pues mira eso de las carreras ¿verdad? como todo evento debe tener una logística y dentro de esa logística pues lo que se busca es ¿verdad? se piensa el peor escenario para tener las mejores alternativas para operar de una manera eficiente como profesionales ¿no? y cuando se trata de la salud de una persona tenemos que actuar lo más rápido posible así que eso que me preguntaste debe estar en la logística de la organización del evento pero básicamente al frente ¿verdad? es como una como los lobos dirigen la manada va uno que dirige la manada al frente y a lo último atrás se queda el líder ¿verdad? de la manada como tal porque los que llegan siempre primero siempre son la gente con más condición más experimentada que se han dedicado al deporte y ellos saben manejar situaciones ¿no? pero los menos siempre son los que se quedan atrás y muchas veces tanto y no tan solamente los que se quedan atrás hay gente que se esfuerzan como mencionaste ahorita para llegar al frente y sucede lo que pasa lo que suceda pero siempre hay una comunicación abierta entre los organizadores del evento con los paramédicos la policía esto siempre hay una escorta que va rondeando ¿verdad? ya sea al frente o junto con la manada o atrás y es para eso cualquier situación que pase identificar el problema rápido ya ¿verdad? se comunican con ¿verdad? ya sea con los paramédicos o la policía para resolver y si está muy lejos pues es cuestión de ¿verdad? de nuevo si hicieron una buena logística no debe de suceder nada y pero oye y hablando de logística he visto no sé si si ustedes creo que no sé si fue en un 16 de Sabrina o algo así esto que falla falla la logística también o a veces los paramédicos van arrochando por ahí y por falta de una buena logística este pues poco atropellan unos corredores y eso no eso fue en Villalba eso fue en Villalba en Villalba no no en ay Dios mío en en Cuau si no fue en Villalba no tampoco en ningún de eso y que bueno que autuado 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 esa esa pregunta no la iba a hacer pero te la voy a hacer porque no quería la idea de la idea del podcast era más bien hablar de condiciones médicas y eso pero no no de esa situación en específico pero ya que lo mencionas este ustedes como paramédicos guiando una ambulancia ustedes como son las leyes como aplican las leyes de tránsito o como aplica a ustedes en un tipo de carrera como esta que saben que viene gente corriendo y que hay una cantidad de personas el movimiento el movimiento como ustedes logran equilibrar entre llegar al paciente lo más rápido posible pero no tampoco atropellar a nadie o sea de nuevo en esos eventos en esos eventos eso que tú me mencionas de nuevo lo traigo con los 100 porque me preguntaste la logística es bien importante siempre hay rutas alternas para verdad si por ejemplo si hay mucha aglomeración de corredores por el que estén saliendo verdad y no recorrieron más de dos millas o tres millas y siempre hay opciones o una escuelta va abriendo camino entre los corredores y la ambulancia hace ser pacientes o toma vía alterna para llegar de una manera más rápido pero de nuevo eso queda en las manos de los organizadores del evento y la logística que hagan y siempre es buena la comunicación para eso mismo para que no hay una situación no se convierta en una tragedia luego pero siempre se trata de ubicar las unidades y las respuestas rápidas en lugares estratégicos para minimizar interferir con el evento a mi siempre me ha llamado la atención las motoras estas de intervención rápida que es la motora que tiene un paramédico y para mi ese es un método más rápido de tu baniolar y llegar más eficiente más eficiente en una carrera multitudinaria que meter una ambulancia como respuesta llegaría primero atiende y establece al paciente y la ambulancia viene con calmita porque siempre cuando hay un profesional de la salud no hay por qué parar la carrera o parar el evento o interferir con el evento como tal si el paciente va a estar en buen cuidado y la respuesta rápida es esencial pero que tú sepas eso la organización de la carrera lo pide o cuando piden asistencia médica ya la asistencia rápida esa de motora ya se la suplen por default o es que en verdad la organización tiene que decir bueno yo necesito dos motoras y una ambulancia pero ellos pueden contratar ellos la piden y en coordinación con la policía y emergencia médica hacen una logística y cuadran cuadran eso pero también pueden contratar paramédicos privados para atender la carrera y ellos entonces tienen que hacer como dices tú la logística de comunicación como va a ser con los con los que llevan el evento más la policía más los porque todo tiene que estar comunicado como esto si a veces nosotros no tenemos por lo menos en mi caso los 5K de San Patricio por ejemplo y ya cuando a nosotros nos solicitan ya ellos tienen un lugar predeterminado donde va a estar ubicada la ambulancia que es cerca de la meta de llegada y durante la carrera lo que está es una respuesta rápida ya sea verdad una guagua USB o una motora y eso es lo que van exportando están pendientes los corredores cuando este que es lo que o que experiencias has tenido en en las carreras que has participado has tenido alguna situación que hayas tenido que intervenir alguna anécdota que nos puedas contar bueno así de momento no me viene ninguna a la mente este pero porque han sido bien bien pocas este las situaciones al menos en los eventos que he participado pero básicamente viene lo que son agotamientos por calor que llegan a la meta y que están locos por llegar para tirarse este pero básicamente eso es que se les ploman por la calor o falta hidratación porque están deshidratados verdad están deshidratados y con solamente montar la ambulancia y que estén en un área chill y mantener una conversación interesante con el atleto recobran conciencia rápido se estabilizan rapidito pero situaciones así como como cardíaca que me han mencionado no he tenido esa experiencia tú dirías entonces debemos deducir que por lo menos las personas que se dedican al running en Puerto Rico y tú siendo atleta también podríamos deducir que el atleta en Puerto Rico o el corredor aficionado es bastante consciente de su verdad de su entrenamiento y de sus limitaciones o sea no es no ha sido una situación común en carreras en Puerto Rico tener emergencias médicas sino que tú consideras que aquí pues se tiene una conciencia bastante fuerte en cuestión de preparación física y lo que se va a encontrar porque eso es importante porque te digo yo he visto si no tiene la condición que por lo menos los paramédicos que nosotros hemos visto en las cajeras ellos son tan buenos que en la cajera de Ponce como tres ambulancias le decían al chamaco móstate en una no termines bueno si te queda mucho al final lo hicieron montarse en una porque estaba le ponen la canción de rock y esa la de un chachelero fíjate bóstate la ambulancia ponte agua ahí corriendo el ano eso fue en la guadalupe y lo que llegan es cansado cuando llegan es una celebración sí yo sí recuerdo una vez una que no voy a decir ni la persona que iba diciendo ay yo soy la última yo soy la última y el de la ambulancia le hizo no te preocupes nena vas bien no te preocupes que vas bien mira quiero dar un consejo porque yo yo trabajo en manejo de riesgo y estoy entrenado para eso este cuando usted va a algún evento lo primero que usted hace como persona usted tiene que pensar dónde queda el hospital más cerca porque cuando pasa algo el el primer problema es que usted no sabe llegar al lugar no sabe dónde está no sabe cómo salir pues imagínese qué va a pasar se va a tardar más y si usted tiene un evento algo que tiene que saber dónde están las ambulancias tienen que saber si si hay paramédicos en el evento pues que se pueden llamar y se pueden siempre piense porque uno nunca sabe cuándo puede pasar algo y usted debe estar preparado y como decimos siempre aquí nosotros dése su chequeo médico y verifique que todo está en su sitio que está todo bien y que puede pues correr el evento para que no tenga no tenga una experiencia mala porque imagínate tú vas a gozar y de momento que salgas muerto esa no es la idea de ningún de nadie que quiere ir a participar en un evento pero los consejos que ustedes dan son tremendos y son muy buenos y déjame decirte la parte de cómo atender a una persona que se desmaya eso es crucial porque eso es normalmente lo que pasa que se desmayan se desploman y la gente no sabe cómo actuar en ese momento se vuelve un 8 y por lo menos hoy pues Carlos nos dijo más o menos unos lados de cómo actuar en ese caso porque o todo el mundo es médico a la vez o todo el mundo no sabe nada y entonces pues la persona está la persona lo ponen de lado lo ponen por abajo le meten los dedos en la boca para que la lengua no se trague cosas así entonces meterle un muffin con un deshidratado después de 16 millas Carlos para ir terminando háblanos de tus redes sociales si hay alguien que quiere contactarte o saber más sobre sobre la profesión de paramédico cómo te pueden conseguir bueno yo estoy en Instagram como Eduardo el gringo todo es un tipo Eduardo el gringo mi Instagram básicamente se trata de todo de la mayoría de básicamente mi vida social y los deportes y las actividades que yo hago yo practico soy multidisciplina practico muchas cosas y no es por practicar por practicarlo sino todo gira alrededor yo soy atleta de tiro en el tiro práctico soy atleta también en lo que el jiu-jitsu brasileño que es el temor que practico y ahí ahí pongo todo esto y en Facebook me pueden conseguir como Carlos Rosario también si me quieren buscar por ahí pero básicamente donde el portal que más uso es Instagram si hay que estar en toda la foto ahí me consiguen me tienen confianza si hago muchas cosas yo practico yoga hago practico animal flow voy a gimnasio tradicional hago ejercicios calisténicos artes marciales quiroprásticos cualquier cosita bien interesante el hombre hace todo así que pues si tienen dudas sobre todo este tipo de cosas pues nada le tiran al hombre y el hombre pues amablemente pues les contesta y nosotros pues vamos a poner la musiquita por acá para recordarles a toda la gente que nos escucha que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas de podcast donde quiera que usted escuche su podcast favorito ahí estamos nosotros como Corriendo Sobre 50 Podcast estamos también en todas las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram donde el único cambio de nombre es en Twitter que somos podcast CS50 los demás estamos como Corriendo Sobre 50 Podcast Envíenos sugerencias envíenos temas para nosotros buscar y traerlos acá al podcast envíenos comentarios si nos escucha en las plataformas suscríbase es completamente gratis mandenos nos pueden enviar de todo hasta chavo nos pueden enviar si eso es lo más importante también si tiene un negocio y se quiere anunciar en Corriendo Sobre 50 contáctanos para nosotros hacer algún tipo de arreglo y lo anunciamos aquí en el podcast si se quiere convertir en asfixiador de Corriendo Sobre 50 pues estamos completamente disponibles de sentarnos a hablar y echen para adelante este proyecto que llevamos ya casi 4 años y que tenemos mucha esperanza y que lo vamos a seguir mientras tengamos vida y sigamos ejerciendo el deporte para todos ustedes siempre es un buen tema si si tiene algún tema específico que quiere que nosotros traigamos déjenoslo saber gracias Armando Benguechea por habernos contactado con Carlos y a Carlos muchas gracias gracias por tu tiempo Carlos y esperamos conocerte personalmente gracias por la oportunidad si señor señor Otero se fue nos vemos bien cuídense cuídense no 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 Gracias por ver el video.